El dueño de un restaurante famoso me reveló el secreto de esta receta. Y para comenzar con esta receta vamos a utilizar 3 huevos cocidos y un puño de cilantro. Y lo primero que vamos a hacer es que nuestros huevos nos vamos a partir por la mitad para que se nos haga mucho más fácil triturarlos. El día de hoy quiero mandarle unos abrazos especiales a nuestra amiga Evangelina Torres de Chihuahua y Arroz Atimorán de Perú. ¡Muchísimas gracias por mirar los videos! Ahora en un vaso de licuadora comenzaremos a agregar todas las mitades de huevo. Y sobre estos vamos a agregar 250 ml de crema líquida o media crema. Y ahora vamos a agregar un puño de cilantro. Este lo debes de lavar previamente y desinfectar. Y para sazonarlo vamos a agregar media cucharadita de sal. Media cucharadita de pimienta negra. Media cucharadita de ajo en polvo. Media cucharadita de orégano. Y el jugo de un limón fresco. Ahora aquí viene una parte del secreto. Y debemos de agregar una cucharadita de mostaza. Esta le va a proporcionar un sabor increíble. Y ahora todos estos ingredientes los vamos a llevar a licuar muy bien, al menos durante 2 minutos, para que se incorporen muy bien todos los ingredientes. Me gustaría saber si este tipo de aderezo les gusta a ustedes. Y si quieren que les prepare mucho más recetas de este tipo, no se olviden de compartir el video. Si al momento cuando lo estás licuando, se pega en las paredes, no te preocupes. Puedes agarrar una cuchara y con muchísimo cuidado, comenzar a despegarlo. Pero usted debes de tener mucha precaución de no llegar a las aspas. O de lo contrario, apaga la licuadora y comienza a despegarlo para que no vaya a haber un accidente. Esta receta es sumamente fácil. Y te aseguro que vas a quedar sorprendido con el resultado. Porque en verdad el dueño de un restaurante me reveló este increíble secreto. Ahora tiene una consistencia un poco líquida. Para que tenga una consistencia más firme, lo vamos a meter en la nevera. Aproximadamente durante una hora. Y después podemos untarlo en lo que sea. Desde rebanadas de pan, galletas o hasta tostadas. En verdad tiene muchas formas en lo cual puedes comerla. Te aseguro que cuando la prepares vas a quedar sumamente sorprendido. Y te recordará alguna vez que hayas ido en un restaurante. Y ese delicioso aderezo lo puedas untar ahora desde tu casa. Este aderezo mientras lo mantengas en refrigeración, te puede durar hasta una semana. Espero que les haya gustado muchísimo esta receta amigos. Y si aún no se suscriben, no duden en hacerlo. Para que no se pierdan de ninguna de nuestras recetas. Y de antemano, les agradezco muchísimo a todos los que miran nuestros videos. Mi nombre es Edgar y nos vemos hasta el próximo amigos.